A lo que vamos a conversar enseguida directamente desde Melipeusco. A lo que vamos a conversar enseguida desde Melipeusco. A lo que vamos a conversar enseguida desde Melipeusco. A lo que nos va a permitir ser un encuentro deportivo internacional del cual vamos a estar conversando inmediatamente con nuestro invitado. A lo que vamos a conversar, agradeciendo naturalmente a la disposición. Oiga que lindo eso, que maravilla. Que maravilla, ya voy a saber los nombres de esos lugares porque vamos a saludar a uno de los organizadores que están encargados de coordinar, de hacer el trabajo, de materializar este encuentro internacional deportivo. Estamos con Roberto Pablo Garrido, a quien le agradezco la gentileza. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos viendo este video que es maravilloso y que nos muestra nuestra geografía, lo que es la Araucanía Cordillerana y lo que va a ser el lugar que va a permitir este encuentro internacional deportivo. Bueno, hemos estado trabajando arduamente con los tres municipios a los cuales vamos a estar pasando en esta espectacular competencia deportiva, que es la Municipalidad de Aluminé, la Municipalidad de Villapehuen y Moquehue y nuestra Municipalidad, que es la Municipalidad de Melipeusco, donde vamos a partir esta actividad el día viernes 21 de abril en la comuna de Aluminé. Nos pasamos por un recorrido de 105 kilómetros a través de Ñorquín como Moquehue para llegar a la comuna de Villapehuenia. Es un trazado espectacular con una altimetría acumulada de 1090 metros sobre el nivel del mar y donde se viene una fiesta del deporte espectacular. En estos tres días de competencia tenemos tres días de fiesta con tallarinata, cerveza artesanal, bandas en vivo, que acompañan a esta espectacular competencia con una camaradería espectacular entre los ciclistas y entre los competidores que vengan a disfrutar de esta espectacular ruta. La verdad es que hemos trabajado en conjunto con hartos colaboradores para poder llevar a cabo esta espectacular competencia. Tenemos harto apoyo en la parte logística de nuestros oficiadores, de los municipios y bueno, dejarlos todos invitados a participar. Las inscripciones están a través del portal web tiquetesport.cl y a través de la página rppro.cl también. Roberto, cuéntanos, ¿la invitación es para todo competidor o aquí se requiere ya un equipamiento profesional en lo que significa el desafío de cruzar la cordillera? Mira, el primer día tenemos 105 kilómetros. Si no eres un competidor completamente experimentado, puedes hacer los 105 por separado desde Aluminé a Villa Pecuenia y ahí tienes tu premiación. El día domingo es desde Villa Pecuenia, cruzamos la frontera por el Paso Fronterizo y Calma, llegamos a la Comuna de Calma, nos dirigimos hacia Calle Tué y descendemos por China Muerta hasta llegar a Melibeuco con un tramo de 95 kilómetros. Si no estás capacitado para hacer los 200, puedes hacer el tramo de Chile, que son los 95 kilómetros, puedes hacer el tramo de Argentina, que son los 105, o puedes hacer el tramo completo y general, que son los 200 kilómetros que otorga esta espectacular competencia binacional. Si tuviéramos que comparar esta competencia con otras que se realizan a lo largo y ancho del país, particularmente más al sur, entiendo que se hacen también este tipo de desafíos, ¿con cuál se podría comparar? Mira, la verdad es que esta es la primera competencia en la Araucanía Andina que es de esta magnitud, donde tenemos una espera de 200 corredores de base, donde pasamos por 3 comunas, donde pasamos por un paso fronterizo, donde tenemos 7 lagos y ríos, que cruzamos donde podemos ver 5 volcanes, donde tenemos un paisaje único. En esta oportunidad no hay punto de comparación por el entorno que puede ofrecer la Araucanía Andina y por toda la zona en la que nos desarrollamos la actividad, ¿cierto? En estas 3 comunas, que son las comunas argentinas, tanto como las chilenas, otorgan paisajes únicos que pueden venir a disfrutar los ciclistas y las familias, ¿cierto?, a acompañar de este espectacular evento. Roberto, me imagino que este es un trabajo arduo. Han tenido ustedes que, me explicabas, coordinar con municipios, tanto chilenos como argentinos. Han tenido que buscar, obviamente, los oficiadores. En ellos también está, entiendo, el gobierno regional. ¿Para cuántos participantes ustedes estiman que esta actividad les permite quedar tranquilos? Porque todo el esfuerzo de organización también se va a reflejar en la cantidad de personas interesadas. Claro, la verdad es que hemos trabajado arduamente para poder llegar a 400 inscritos, por lo cual hemos ido, la semana pasada, estuvimos en conferencia con el subsecretario de Turismo, con el ministro de Turismo, con el subsecretario de Deportes, con los intendentes de Villa Pehueña, con el intendente de Aluminé, en la provincia de Neuquén, para poder promocionar esta carrera. Y también acá en la comuna de Temuco, ¿cierto?, con el gobernador, quien ha estado presente para apoyar la actividad, junto a nuestros alcaldes de la comuna, ¿cierto? La verdad es que ha sido trabajo de muchos meses de preparación, donde hemos tenido que llegar a muchas empresas para poder recibir el apoyo, para poder desarrollar esta actividad, ya que económicamente para nosotros no es en nuestro interés lucrar, sino es más que nada dar a conocer nuestras comunas y potenciar el turismo, potenciar el desarrollo local y romper la estacionalidad que tenemos en esta época, cuando ya hemos terminado la temporada fuerte, ¿cierto? 400 serían los invitados, entonces. Es el grupo máximo. Bueno, tenemos las inscripciones para 400 corredores por día, eso quiere decir que podemos tener 400 en el desafío de Aluminé a Villa Pehueña, 400 en el de Melipeuco, Asia y Calma, y tenemos un total de 600 cubos para las dos competencias, o sea, perfectamente pueden venir a correr 600 corredores en este evento. Ahora, el valor de la inscripción, ¿qué incluye para los deportistas? El kit de corredor consta del chip con cronometraje digital, tallar y nata, para el día viernes, en la entrega de kit en la comuna de Aluminé, más cerveza artesanal, más un show artístico con banda en vivo, ¿cierto? El día sábado repetimos lo mismo en la comuna de Villa Pehueña, con tallar y nata, con cerveza artesanal, y con una banda en vivo, más la medalla finisher del primer día, y la medalla finisher del segundo día, cuando llegamos a la comuna de Melipeuco, con exactamente lo mismo. El alcalde está preparando un grupo musical, está preparando la tallar y nata, ¿cierto? Y además de eso, es la polera de corredor que entregamos dentro del kit, que la tengo por acá para poder mostrarte la mirada. Esta es la polera oficial del Pehueña XCM, donde va a estar cada uno de los kits de corredor, ¿cierto? Esta polera la vas a poder recibir junto con tu kit de competencia y junto con el Morral. Oiga, y el tema del alojamiento, de la logística de cada uno, ¿eso lo ve cada participante separado? Tenemos un paquete All Inclusive, que parte desde acá de la comuna de Melipeuco. El día viernes, trasladamos a los ciclistas en camionetas 4x4, con un carro de arrastre, donde van todas las bicicletas bien puestas, para poder cruzarlas hacia el lado argentino. Y tenemos la primera noche en Aluminé, la segunda noche en Villapecuenia, y la tercera noche en Melipeuco. Ese es un paquete All Inclusive, que se vende con la inscripción, ¿cierto? Y con todo lo que consta de la competencia. Fuera de eso, si el corredor no quiere acceder a este paquete y quiere ir y reservar por sí mismo en cualquiera de estas tres comunas, él puede hacerlo. Y la oferta turística la tenemos a través del portal de inscripciones ticketsport.cl, a través de nuestras redes RP Producciones en Instagram, en Facebook, y a través de Centro Turístico Los Pioneros Melipeuco, en Instagram y Facebook, donde está toda la gama de estadía y de oferta turística que tenemos para esa fecha. También tenemos ofertas de algunos emprendimientos de la zona, tanto como Melipeuco, como Villapeguenia y Aluminé, que han dado un 30% de descuento, o tres noches, o sea, dos por tres noches. Pagas dos y te llevas tres. Muy bien. Roberto, vamos a seguir conversando los próximos días respecto de esto, cómo es el interés, cómo se va entusiasmando la gente respecto de esta participación y esta propuesta que están haciendo desde la cordillera de la provincia de Cautín. Muchas gracias. Saludos a Paola, que ha gestionado este contacto. Ya vamos a estar conversando con ella también. Así que muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el tiempo.